Proyector es un festival de imagen y movimiento que se hace en la ciudad de Madrid en los últimos 15 años, esta va a ser la 16ª edición del festival. Es un festival que se compone por una parte de una convocatoria y una parte de artistas invitados, en una parte más expositiva, por así decirlo, en la que va a haber cerca de 100 obras que se van a poder disfrutar, se van a poder ver en el propio festival. Intentamos que este tipo de obras, en cierto modo, sean obras que no se puedan ver en una tablet, en un móvil, sino que sean piezas más experienciales, que es una pieza que si tú no estás en ese espacio, en ese momento no vas a poder disfrutarla del mismo modo que si estuvieras realmente detrás de una pantalla. Son piezas que el espectador va a tener que elegir. A lo mejor hay varias pantallas en el espacio y tienes que escoger qué es lo que quieres ver o hay piezas que están en un monitor, hay otras piezas que están en una pantalla, otras piezas que están en un móvil, otras piezas son gigantescas, otras piezas que son pequeñitas. Entonces, esa idea de que son obras que, en cierto modo, no son tan normativas, no son con ese formato tan clásico, por así decirlo. Estas piezas se van a distribuir en la ciudad de Madrid, en 22 espacios, de los cuales hay ciertos espacios que son más expositivos, por así decirlo. En esos espacios más expositivos mostramos piezas que son más instalaciones o que son más relacionados con el cuerpo. También esa idea del cuerpo, la performance, la video performance o la performance fílmica, que va a estar muy presente en esta edición del festival. Por otra parte, hay otras piezas que, por su formato, son un poco más clásicas, son un poco más pensadas para sentarse y trabajamos con salas de cine o trabajamos con auditorios o trabajamos con espacios públicos que nos permiten disfrutarla más relajadamente, más sentado y más viéndola desde un principio hasta un fin, por así decirlo, la propia pieza. Además de estas propuestas, que en cierto modo son de convocatoria o invitados, también contamos con una serie de festivales internacionales, que son los que nos permiten entender qué está pasando en el panorama internacional, qué está pasando en otras partes del mundo y que nos dan una cara nueva de lo que está pasando en el videoarte y en lo que es la imagen en movimiento en especial. Además de todo este tipo de propuestas más expositivas o más de proyecciones, por así decirlo, tenemos toda una parte educativa, en cierto modo. Hay una parte que son los encuentros profesionales, en la que ciertas personas que nos hablan sobre qué está pasando en el tema de la imagen en movimiento, el audiovisual, el videoarte. Por otra parte, los propios artistas presentan sus propias obras, en una parte que hablan, nos cuentan y hay un diálogo con el público, que nos hablan de por qué han hecho estas obras o qué hay detrás de todo esto. Y además contamos con una parte que son los laboratorios, los talleres, que este año nos hemos centrado en especial en personas menores de 25 años. Queremos hacer un foco especial este año, que es quizás la novedad de este año, como esa idea de poder traer a un público joven, menor de 25 años, que son la nueva generación, que son los nuevos pensadores y el nuevo público también. Tenemos que ver de qué modo podemos involucrarnos y aprender de ese nuevo público que todavía no conocemos, por así decirlo. Entonces tenemos estos laboratorios, que son cinco días de laboratorio, y por otra parte hemos hecho una convocatoria nueva, que se llama Vertical 25, que son para vídeos verticales de menos de cinco minutos, que se van a proyectar en espacio público, y que el ganador, por votación popular, mediante redes sociales o mediante una aplicación online, esa propuesta va a tener una residencia de 15 días en el 2024 y va a tener 3.000 euros de premio. Y la muestra, lo que haga el año que viene, se va a mostrar también en la próxima edición del festival. Entonces el ganador de este año, además de mostrarse este año, tiene una residencia, tiene 3.000 euros para producir y materiales, y se va a poder mostrar su obra el año que viene. Todo esto es gracias a un coleccionista con el que trabajamos, que es Alfredo Herzog de Asilva, que además va a dar dos premios más. Estos dos premios son seleccionados por el jurado, de las 500 piezas que se presentan a la convocatoria más o menos, seleccionamos, el jurado seleccionó unas 15, y dos de ellas han dado un primer premio y un accessit, por así decirlo, que son 5.000 euros y 1.000 euros de accessit. La intención con el festival es poder plantear, abrir esta idea de qué es hoy en día, porque el proyecto está pensando en qué está pasando últimamente, este último año a nivel mundial con lo que es la imagen y movimiento, y la idea es como abrirnos al espectador y abrir diferentes disciplinas, diferentes maneras de trabajar, y todo esto siempre de manera gratuita. Son 12 días intensivos, con un montón de eventos diarios en diferentes partes de la Ciudad de Madrid, tanto en el centro como en la periferia de la Ciudad de Madrid, con esta idea de crear un marco de pensamiento crítico en relación con la imagen y movimiento. Así que nada, estés todos los invitados. Gracias. 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 Gracias.